Han salido jugadores de eventos, han salido jugadores extras de eventos, ha salido jugador del equipo de la semana como Mbappé, que nos va a tocar, nada, así que vamos con ello, vamos con el player pi uno de cinco jugadores a ver los rojitos por lo menos si para media vienen bien, un medio 86, este Simeone no está nada mal, yo al principio me hice a Simeone el jugador del mes y la verdad que no funciona nada mal y aquí venga primero medio 86, medio 84, voy a abrir izquierda y derecha, vamos a cambiar, vuelve a salir Jeremy, uff, uff, Benítez, medio 85, bueno, ahorramos aquí monedita medio 85, medio 86 y aquí tiene que venir algo bueno, algo gordito, ping pong, uff, y Renan lo de encima del extremo izquierdo tío, digo bueno por lo menos si es lateral izquierdo, si por lo menos lateral izquierdo, pues vale, pero es que encima Benítez acabo de pillarlo, media 84, pues mira, ha salido al revés, ha salido media, el más alto primero, 85, 84, vaya F, era complicadete que saliera igualmente, vamos a la tienda y a ver qué nos depara el futuro en la tienda, vamos a ver el futuro este, este momento de FUT Champions, está muy guapo, aunque después sabemos que los jugadores que nos tocan en sobre y eso, pues bueno, siempre no termina de merecer la pena jugar FUT Champions por la recompensa, pero la semana que toca la recompensa, tiene el gusanillo ahí todo el año ya, de que ojalá termine ya y a ver qué toca. Equipo de la semana, 3 if, pero voy a hacer algo que no he hecho nunca, voy a abrir este, luego el de los if y luego el sobre Ultimate. por dios bien, ah mira, por lo menos media 84 pique, es triste que da en rango alto de FUT Champions y alegrarte porque te toca un panel de media 84, es triste tío vale, estos jugadores están altillos, no, no, ya se ha pasado el hype, ya no están altillos, no ya se ha pasado el momentillo, ya no, ya no están altos, pero bueno, tenemos jugadores ahí para media, vienen SBC, bueno eh, vamos con el equipo, del equipo de la semana los sobres de los TOC, vamos a darle algo bueno por lo menos vendible, el último no sale un Harry Kane, es bueno, mexicano Carlos Vela, como no, Carlitos Vela Carlitos Vela, de Epo, de hecho, creo que es buena inversión, está un precio muy barato, está tirado de precio, pero está muy invertido, está sobre invertido Carlos Vela, azul y Andaya, no sé a qué precio estarán ahora mismo, pero está muy, muy barato, está muy, muy barato, Carlos Vela creo que está igual, eh, 14, 15 es increíblemente barato como inversión, si no tenéis prisa, estos jugadores de aquí a dos semanas, van a subir de precio, si tenéis prisa, por no, una inversión muy importante, vamos con el sobre Ultimate, un jugador de eventos sería la leche me frota las manos esto que es, ah, de los jugadores, estos nuevos tíos del Chelsea Pulisic, ah, Werner, Werner de extremo izquierdo del hombre del partido, es verdad que estos jugadores fueron nuevos no me acordaba, he dicho, jugadores de eventos, el equipo de la semana bueno, los extras de jugadores de eventos y encima están estos, es verdad, tío pero es extremo, qué cagador, ¿no? medio 86, no sé cómo irán, porque siempre que sacan jugadores de estos fallos ojo, tres jugadores de eventos tío, ya me podían haber salido aquí los de eventos buenos, no estas morrallillas es que siempre que salga lo mejor este tipo de eventos, o te sale como un if aquí, en medio 86, y luego detrás tienes jugadores altos como este medio 87 o te aparece el medio 87, y después a lo mejor al final te aparece un Mbappé 90 del evento de fútbol no tiene lógica, entonces ya es como, no tengo ni idea, no sé si celebrarlo o no vale, aquí tenemos a The Lord, Tassoba, Buffon no tenemos ningún repetido top y de los jugadores de eventos, la verdad que este Werner es para venderlo, ¿no? valdrá unas 20.000 por ahí sí, vamos a mandarla allí, tenemos 28.000 moneditas frescas y además vamos a abrir un sobrecito de los de eventos, uno de los nuevos a ver si tenemos suerte hayan sacado esto, tío los jugadores de oro, todo único pues ya que estamos, ya que estamos con el toro de la música, esto no puede salir mal caminante malo, español, Rodri, busqué medio 86 y detrás un medio 85 uff, dios, qué palmazo de pasta aquí, ¿no? de efe y para, no vea como para a mí me saca de quicio, tío mc do curé, de 79 bueno, como veis, el tema de abrir sobres por moneda sigue sin ser recomendable siempre que tengo moneditas por aquí pues abro, madre mía, 75, 75, 75, 76, 76 qué vergüenza que robo siempre que tengo por aquí monedita y eso lo pongo para que veáis que no sale rentable el tema de coger y abrir con monedas sobres, es muy muy difícil que salga rentable muy difícil que salga rentable y si queréis lo comprobamos, no es casualidad que salgan siempre jugadores super de media baja aquí me saldrá un medio 81 78 78 y detrás pues igual veis 75, 76 gladiadores de curación, contrato pues nada, pues ya estaría aquí me saldrá un medio barco me saldrá un medio barco